Buenas tardes hermanos y amigos, Dios les bendiga, les saluda a su hermano y amigo Nelson González desde aquí de la República de Honduras. Quiero compartir una hermosa palabra esta tarde y antes quiero saludar a las personas que nos van a sintonizar en Noticias Ciudad Barrio. Bendiciones a cada uno de ustedes. La palabra que quiero compartir se encuentra en el libro de primera de Juan, el capítulo 3 y en el versículo 18 que dice así. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y verdad. El apóstol Juan, dando estos consejos muy importantes y le dice al pueblo, hijitos míos, no amemos. Él se toma en cuenta también y le dice no amemos de palabras ni de lengua, sino de hechos y verdad. Jesucristo es la verdad y la vida. cuando tú amas, ¿verdad? Con la verdad amas con el amor de Cristo en tu corazón. Y lo que dice en el capítulo 19 lo termina de confirmar. Dice así, en siempre primera de Juan en el capítulo 3 versículo 19 dice en y en eso conocemos que somos de la verdad. Somos de Cristo y hacemos nuestro y aseguramos nuestro corazón delante de él. Qué importante hermano hablar con la verdad y hacer todas las cosas con la verdad como Dios nos enseña porque él es la verdad. ¿A qué se refiere el apóstol Juan? ¿Verdad? De repente hacemos cosas de palabras y de lengua. Significa que son cosas que verdaderamente no tienen validez ni legitimidad. Pero cuando tú hablas con la verdad de Cristo, tú haces las cosas con verdad porque él es la verdad y nos enseña que nosotros aprendamos a hacer las cosas como a él le usan con la verdad para que nosotros podamos, ¿verdad? Siempre estar bien delante de él y hacer su perfecta voluntad. Y en eso conocemos que somos de la verdad. Cuando usted habla con la verdad, mi hermano y mi amigo y practica la verdad, ¿verdad? Aseguramos nuestro corazón delante de él porque hablamos con la verdad y practicamos la verdad delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las recomendaciones para ti en esta hermosa tarde, hermano. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor en su palabra? Que nosotros cuando hagamos algo, digamos algo, tenemos que cumplirlo. Tenemos que ser sinceros, que no tenemos que esconder nuestra palabra, que nuestra palabra no tenga validez, sino que seamos legítimos porque Dios eso nos ha enseñado en su palabra, que seamos hijos sinceros. Cuando hablemos y digamos y cuando prometamos algo también, cumplámoslo con la verdad. Él es la verdad y si practicamos la verdad, Dios está con nosotros y nosotros estamos haciendo su voluntad. Qué importante, levántate haciendo las cosas de manera correcta, con la verdad. No mientas, hermano, delante de Dios. Haz las cosas siempre. Si crees que vas a quedar mal en algo mejor, di que no. Pero haz las cosas con verdad porque eso es lo que le agrada a nuestro Padre celestial. Que tú hagas las cosas con verdad y que cumpla lo que prometes. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y la paz del Señor Jesucristo muere en sus corazones. Bendiciones.